Vamos a ver, la busca ahí, Gorka Gárate, perdón, pero no lo consigue, balón va para Guernica y me cuentan que hemos solucionado esos problemas, estamos ya emitiendo efectivamente, tenemos ahí el balón jugado por Guernica, recordemos, 18-30 gana Guernica, estamos ya en los últimos 17 minutos de encuentro, patada ahí de Jorge Domínguez, que se va a ir a la zona de marca, con lo cual, pues la va a anular ahí el Guecho, saque de ese 22, recordemos, 18-30, ha ganado el Barcelona con bonus, Guecho ahora mismo ocuparía penúltima plaza de promoción, con lo cual tiene que ganar esos 12 puntos, y ahí tenemos esa acción individual, es Lolasco el que abre ahora, buscando ahí el balón para, era para Matoto, era Santa Cruz el que se había ido, te decía yo, Matoto no se fue, Santa Cruz, y a van, con lo cual recupera de nuevo la posesión Guernica, cuando estamos en el minuto 64, ¿no? Número 5 y número 4, hace ya un retiro, 9 amarillo, hay cambio de medio, Mele, en Guecho, se le tira a Nolasco, Xuxili Young, ¿verdad? el que entra, es el último partido en Fadura, porque se le retira para la temporada, Bueno, pues, bueno, vamos a ver si tiene que jugar Guecho algún partido más, ¿eh? porque la promoción podría, ahora mismo, está Guecho ahí en puesto de promoción, Sí, eso desde luego, todavía son dos acciones positivas que necesita, Arturo, ¿tienes cambio? ¿tienes cambio? Vamos a jugar, Vamos a ver, está Mele que va a introducir Guernica, Recordemos, 18-30 en el marcador, Ahí tenemos por ahora estabilidad, avanza un poquito Guernica, ahora avanza ya de una forma más detenida, intenta frenar Guecho, pero mucha supinada de Guernica ahí, buscando el golpe, vamos a ver, Dice el árbitro que no, que se siga jugando, Balón parado, la ETA, Ha cedido el balón ahí para su línea de tres cuartos, Vamos a ver, ahí, Busca orden Guernica, que lleguen estos 12 puntos de ventaja en el marcador, Buena acción decisiva ahora derecho, Necesita recuperar el balón, pero necesita también, Pero se escapa ahora con el oval, ahí el dorsal número 23, Buena patada y consigue el ensayo, Ensaño de Guernica, Que, bueno, pues, Pues si no lo sentencia esto, Ander, Lo pone muy difícil para Guecho, desde luego, Minuto 66, 18-35, A la espera ahí de, La posible transformación, Creo que ha sido Zabala el que ha conseguido ese ensayo, Que le da a Guernica, pues, 17 puntos de ventaja, Que Hecho ya, Complicado, vamos a ver el bonus, Rescatar el bonus, no sé, Bueno, que todavía salvamos dos ensayos, Entonces, Dos más, bueno, a ver si da tiempo, Por tiempo ahí, estoy seguro, Bueno, son ya 3, 18-35, Son 3 ensayos ya, 17 puntos, Es complicado, Vamos a ver ahí la patada que va a intentar el nuevo Pichler, Ahí tenemos el pateador de Guernica, Busca la concentración, Y esa patada es buena, Con lo cual, 18-37, A 19 ya tiene el bonus ofensivo que Guernica ha conseguido, Guecho lleva dos ensayos, Necesitaría otros dos, eh, para sacar el, Ahora mismo, bueno, yo creo que las cuentas son para Guecho, Conseguir dos ensayos, Consigue el doble bonus, Son las cuentas un poco que tiene, En Pepe Rojo, está jugando Hernani, 26-5, No, 31-5, Es ahora el resultado, Bueno, vamos a ver, Ese balón ahí, Es ventaja, Está jugando de nuevo Guernica, No, está jugando Guecho, perdón, Pero deja jugar, hombre, Vaya, Al golpe, Vamos a ver que quiere jugar aquí Guecho, Juega rápido ahí, Se va hacia adentro, Vamos a ver, Está jugando Guecho ahí, Prácticamente a un par de metros de la línea de marca, Bajo palos, Vamos a ver ese balón, Que está muy vivo, Ese oval está muy vivo, Ahí, Se intenta escapar con el oval, Vaya lío, Ay, Mi madre, Está jugando en ventaja, Nuevo Guecho, Por fuera del juego, Vamos a poner aquí, Farlo, Balón ahí para, Agárrate que entra con todo, Vuelve al golpe anterior, Vamos a ver, Vamos a ver que juega ahí Guecho, Que va a intentar que, Otra vez, Ahí a la mano, Vaya la heroica jugando Guecho, No consigue ahí romper por ahora la defensa, Ahí está ya aún abriendo el balón para Tetitela, Ahora sí hay superioridad, Y es ensayo, De Kleinhans, Andaba por ahí, Premio para, El jugador más activo en ataque, Del Guecho, Ensayo de Kleinhans, Minuto 69, 23, 37, Y esta hay que tirarla lo más rápido posible, Ander, Sí, Pero, Sí, Yo creo que sí, Primero hay que ir a por los cuatro en ensayos ahora, Bueno, Vamos a ver si transforma, Y eso es mejor que mejor, Sí, Recordemos, Bueno, La cuenta es esa, Ahora mismo, Para remontar, Necesita, Pues tres ensayos transformados, Vamos a hacer aquí el primero, Vamos a ver la transformación, Para soñar ahí con la remontada todavía, Esa patada, No es buena, Con lo cual, 23, 37, Está a 14 puntos, Está, A dos ensayos transformados del empate, A un ensayo transformado, Del bonus, Y el bonus defensivo, Del bonus ofensivo, Del defensivo, De llevarse al final dos puntos en este partido, Con buen ser importantes, Tal como está apretada, Muy apretada la parte baja de la clasificación, Vamos a ver ese balón, Que juega ahí, Guernica, Ahora mismo, 23, 37, 23, 37 en el marcador, Bueno, Vamos a ver, Está parado 29, 20, Está parado el tiempo, Mira, Nos lo ha llevado el árbitro, Minuto 69, Ahora mismo, Con 20 segundos, Pues nada, 11 minutos, Nos quedan 11 minutos de juego, De nuevo se reanuda el choque, Con esa patada, Que, Ha, Capturado ahí, Gárate de nuevo, Muy activo en estos minutos, Ahí está, Nada de hecho, Balón ahí, Ay, Se le ha escapado, Ahí, A New Junior, ¿No? Se le ha escapado el oval, No era Matoto, Perdón, Invisiblemente cojo, Por otra parte, Y esa, Saban va, A propiciar que sea, 9, Mele, Con introducción para, Guernica, Más cambios, En los dos equipos, 12, 12, 12, Se mató todo el que se retira, Vamos a ver, Xamele, Ahí está Guernica, La talona, Hacia atrás, Avanzando poquito a poco, Centímetro a centímetro, Ahora con más rapidez, Dificultades para, Ghecho ahí, Está jugando en ventaja, Guernica, Se han levantado, Los jugadores, Indica el árbitro, Equifanlo, Con lo cual, Vamos a ver, Ese balón en posición para, La transformación, Son 17 puntos, Ya, Así que sentencia, Yo creo del todo, Con 14, Todavía te cabe la posibilidad, Y que te ganan dos acciones, Yo creo, Yo lo veo así, Ander, No te lo voy a decir más, Dedícate a jugar, ¿Vale? Dos ensayos por delante, 14 puntos, Es cierto, Que no ensayos más igual para, Es cierto que, Guernica, Recordemos que ya, Bueno, Pues ha conseguido ese bonus, Que le da la, Bueno, Le da la, La permanencia de asegurada, Vamos a ver, Ese balón que va a poner ahí, En juego, Hereford, Balón ahí, Bien ganado por, Guernica en la Mele, En la Touch, Perdón, Que quiere formar el Mall, Problemas ahí para Ghecho, Avanzando nuevo, Guernica, Esta fase la tiene dominada, El juego ahí, Quiere el equipo basurde, Balón al suelo, Jugando en corto, Intenta defenderse ahí, De hecho, Y ha sido, Retenido de Ghecho, Con lo cual, Balón en posición para Ghecho, Recordemos, 23, 37, En el marcador, Y el balón ahí está, Para, Kleinhans, Que va a buscar, El lateral, Lo más alejado posible, Lógicamente, Sin dejarla dentro, Muy buena, Está, La patada es, Bueno, Pues muy buena, Patada prácticamente, Para dejar al equipo, En la línea del medio campo, Recordemos, Estamos ahí ya, En el, Número 2, Tramo final, De este encuentro, Wait, Vale, Está, Sacando rápido, Latus, Bien ganada, John abre para Teti, Tela, Teti, Tela para, Klein, No, Para, Es el recién incorporado, Balón ahí, De nuevo para, Quecho, Que intenta avanzar metros, Forma el rack, Ya aún se queda, Hacia el lado, Cerrado, Por donde más difícil era, Pero está jugando en ventaja, Quecho, Avanzando metros, Señala, Hay que quitarlo ahí, Esto va a ir a touch, Y poco a poco, Está encadenando buenas acciones, Quecho ahora mismo, Que tiene que ir, Vale, Y va a buscar ahí, De nuevo el saque de lateral, Está la patada, Kleinhans, Dentro de 22, Dentro de 22, Ya de Guernica, Vamos a ver estos, Los últimos, 5 minutos ya, De este partido, Mucha emoción, 23, 37, Quecho busca ahora, Como objetivo inmediato, El cuarto ensayo, Que le daría un bonus, Y si lo transforma también, El defensivo, Ojo, Vamos a ver esta acción, En la touch, Uf, Vaya error ahí, Si se le da a los jugadores, De hecho ha habido mala, Comunicación ahí, Entre el lanzador, Y los saltadores, Recupera Guernica, La posesión, Que empieza a jugar en corto, Vamos a salir poco a poco, Ahí de su línea de 22, Vamos a ver quien pone, Ahí el balón en posesión, Ahí tenemos ahí, Jugando Guernica de nuevo, Se forma el rack, Vamos a ver, Está asegurando ahora, Jugando en ventaja, Golpe de castigo, A favor de Guernica, Se van diluyendo, Un poco las opciones, Ya de hecho, Que va, Y tiene que ir a por la heroica, Para intentar pescar puntos, Hoy aquí en este partido, Y, Alder, Mucha, Mucha, Mucha facilidad de Guernica, A la hora de hacer ensayos, Ha habido ahí, Fallos de placaje, Quizás, En el primer tiempo, Ha habido dos, Primera, La de la Mele, Que bueno, El cambio, Sí, Sanatar, Pero eso tampoco es, Fallo de nadie, Quizás el segundo ensayo, Bueno, Ha sido el primero, Yo creo que ha llegado, Sí, En primera, Llega justo después del cambio, De Mele, Sí, Eso es, Pero se ha perdido muchas veces, Pues vamos a ver, Esa Tuch, Que va a poner en juego, Guernica, Prácticamente en el centro del campo, Bien ganada, Se forma ahí el Moll, Intenta defender, Guecho, Ahora sí, Está defendiendo, Guecho con fuerza, Se van los jugadores al suelo, Y dice el árbitro, Que es, Balón injugable, Con lo cual, Balón, Mele para, Guecho, Que recupera la posesión, En los últimos ya, Pues tres minutos de encuentro, Aquí solo toca la heroica ya, Recordemos, Ganó el Barça con bonus, Hernani va perdiendo en Pepe Rojo, Bueno avanzando ahora, Guernica, Pero consigue sacar ahí, El balón, Salida ahí de ocho clásicas, De Guecho, Se forma el Rack, Libera a Jaun, El balón ahí, El conjunto de Cho, Está reintentando avanzar, Se ha escapado ese balón, Hacia adelante, Está en ventaja, La Van Guernica, Otra opción más, Se le escapa, Al conjunto local, Que bueno, Ander, Yo creo que ya está claro, Que pasa con pasitos minutos, Se han perdido muchos errores, Pero, Sobre todo, En la posesión nuestra, Que se han perdido muchos balones ahí, Por Abanes, O por, Por fallos nuestros, Más que tú, Bueno, Vamos a ver este, Está Tuch, Gusta Tuch, Gámele, Se va a poner en juego, Guernica, Está el alentro, Cantando las fases, Para lo que se va ahí, Se hunden las primeras líneas, Vamos a ver ahí, Lo importante es la integridad ahí, De esos, Deportistas de la primera línea, Vamos ahí, Vamos para el alentro, Para el tiempo, El colegiado, Para el tiempo, Un jugador de Guernica ahí, En el suelo, Si en primera línea, Creo, Si el número dos, Bueno, Número dos, Creo que es el, El cantro, Sí, Sí, El dorsal número 16, Forham, Que entró, Bueno, Pues, Entró, Por John Bilbao, Cuando apenas habían disputado, Pues, Pues nada, Nos, Menos de 20 minutos, Dejó, Cuando empezó a ir a remontar, Recordemos, Entonces, Ganaba 7-0, Vamos a ver, Parece que se ha recuperado, Afortunadamente, La primera línea, De Guernica, Con lo cual, Se va a reanudar el encuentro, Con este 23-37, Ahí tenemos la Mele, Vamos a ver, Segundes de nuevo, Yo no sé qué pasa ahí ahora, Se han jugado todas las melees, ¿Eh? Y ahora al final, Vamos a ver ahora, Repetimos, Como las natillas, Que por cierto, Lo estamos viendo aquí, Este partido en emisiones deportivas, Que es la ventana, Imprescindible, Para seguir el mejor, Rugby nacional, Ahí en mele, Vamos a ver esta melea, La tercera, A ver si es la vencida, Está de nuevo, Ahora sí, Parece que hay estabilidad, Intenta avanzar, Guernica lo hace, De hecho, Problemas de que hecho hay en la, Mele está jugando en ventaja, Guernica, Da juego ahí, Se va a Jorge Domínguez, Avanzando, Se va el solo de la apertura, Da esa patadita, Se quiere ir a por el oval, Y a Heindres por allí, Que va a anular, No, Se va a anular, Ha sido que, Ha pasado ahí, Creo que se me caía los dos, Ha pasado aquí, Saque, Saque de 22 para, Detrás todos, Detrás todos, Ase saque de 22 para, Gecho, Reconamos 23, 37, Que dice nuestro crono, Cuanto queda, Capitán, Estamos en su último minuto, Ya prácticamente, Con lo cual, Lo vamos a ver, Ha sido que ha pasado ahí, Se ha ido el balón hacia delante, A mí se te va a sacar rápido, Al fondo al ala, Pero el balón no ha pasado la línea de derecha, Pues de nuevo, Balón perdido para Gecho, Es Guernica el que tiene ahí la posesión, Se va a formar ahí, Y la mele, Hay estabilidad, Ahí sobre la línea de 22, Intenta empujar, Geernica, Que ha ido ganando, En superiante en mele, Según avanzaba en los minutos, Está jugando en ventaja ya, Ahí tenemos el golpe de castigo, Por levantarse ahí, Las primeras líneas, Señala el colegiado, Y bueno, Pues el partido está acabando, Con un Guernica muy cómodo, En esa mele, Muy cómodo en delantera, De hecho con problemas, Habría o más, Quizás la línea de tres cuartos, ¿Verdad? Con Kleinjans, Sí, Pero en la mele, Está viendo que, Y gol para palos, Va a tirar a palos ahí, Que rica, Seguramente para despedirse del encuentro, Yo creo que va a ser última opción ya, Si sale, Lo que sea, Se acaba el partido, ¿Vale? Está para intentar coronar esta victoria, Llega el Tee, Bueno, Antes, Yo creo que podemos ir haciendo balance, Bueno, Del partido, Pues sí, Bueno, Más el partido de la temporada, Porque ahora toca mirar el siguiente partido, Que va a ser el último y definitivo ya, Sí, Ahora os vamos a contar cómo queda la clasificación, Para ese último partido, Ahí tenemos, A Pizler de nuevo, Que busca, La transformación, Lo consigue, Y acaba el partido, Recorremos, 23-40, Han sido, Pues cero puntos para Ghecho, Se va sin sumar de este encuentro el equipo de Chotarra, Cinco para Guernica, Que de esta forma, Pues ya, Culmina su salvación, Y lo que os contábamos, Cómo está la clasificación, Os diréis, ¿Qué pasa? Pues mira, Para empezar, En Pepe Rojo, 43-5, Gana Kesso sobre Hernani, Hernani se ha conseguido un ensayo, Quedan 7 minutos, Vamos a ver, Por supuesto, Lógicamente que no va a pasar de ahí, Con lo cual, Se queda con 30 puntos, Ghecho se queda con 27, Barcelona 29, Ahora mismo, Pues ahí para la última jornada, Hernani 30, Barcelona 29, Ghecho 27, Ciencias tiene 18, Juega mañana, Necesita ganar para salvarse, Si no, Ya descenderá matemáticamente, De hecho, No es que necesite ganar, Es que necesita ganar con bonus, Porque ahora mismo le saca 9 puntos Ghecho a Ciencias, Ghecho tiene la verasa a favor, Con el conjunto sevillano, Con lo cual Ciencias, Bueno, Sí, Necesita 10 puntos en los dos partidos que le quedan para salvarse, Cualquier otra acción le manda ya, A la división de honor B, Y Ghecho, Pues llegará a la última jornada, Tiene 2 puntos menos que Barcelona, 3 menos que Hernani, Recordemos, Samboyana Ghecho, Partido difícil, Vamos a ver que se juega Samboy, El Guernica, Juega con el Barcelona, Partido ahí, Fíjate, El verdugo de hoy, Puede tener ahí, También una, Una clave, Sobre todo viendo que hoy el Barcelona ha ganado, Al Cisneros en casa, Sí, Ahora muy importante del Barcelona con Cisneros, En la última jornada, Hernani, Juega en casa, Si no me confundo, Contra el Ciencias, Sí, Hernani Ciencias en la última jornada, Un Ciencias que puede llegar descendido, En la andare toki, Hernani ha conseguido, Ha sacado muchos partidos ahora, Muchos resultados positivos en su casa, Con lo cual, Vamos a ver, Recordemos que el último desciende, El penúltimo va a jugar esa promoción, Contra el segundo, En la división de honor, B, Ya, Se ha producido su juanía, Ya por el mes de mayo, Junio, Finales de mayo, Principios de junio, Y bueno, Ander, Pues, Bueno, No tenemos para mucho más, 23-40, Decepción en Ghecho hoy, Pero, Pero, Esto es el deporte, Siempre da una segunda oportunidad, La próxima oportunidad de Ghecho, La tendrá, En Valdir y Aleu, Ni más ni menos, Que el fin de semana, Del 23 de abril, Recorremos también, Una semana, Antes de que, El conjunto catalán, Dispute la final de la Copa del Rey, En Zorrilla, Contra Silverstone Salvador, Vamos a ver ahí, Samoy, Que se juega, Que no se juega, Y no hay tiempo para más, Ha sido un placer estar con todos vosotros, Seguid ahí en Emisiones Deportivas, Y os traemos siempre el mejor rubio, El mejor deporte, Hasta la próxima, Aplausos ¡Suscríbete al canal! Oliva Rugby Camp Es el campamento de una semana, Donde los niños, No solo aprenden a jugar rugby, Sino que disfrutarán de multitud de actividades, Haciendo nuevos amigos, Aprendiendo inglés, Y viviendo experiencias inolvidables, Cinco años nos avalan, Con la visita de jugadores olímpicos e internacionales, Y dando clase a niños, Panamá, Rusia, Argentina, Italia, Bélgica, Francia, Inglaterra, Entra en olivarrugbycamp.es, E infórmate, Un plan de actividad, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.